¡Llegar donde nadie llegó! Vencer, un invicto rival, soñar con un sueño imposible, seguir un ferviente ideal. Errar, porque el mundo es de azar, arder en el más vivo arredor. Tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Ese es mi fin, ese es mi afán, más alento que el cielo, más limpio que el sol. La vida perder, si me falla el valor, y no hallo la paz en la muerte, si olvido mi honor. Y tal vez vuelvo al mundo a encontrar una aurora de luz. Al pasar, un jinete triunfar, con su espada y su cruz. Con fervor, decidido a luchar, por lograr una estrella fugaz. Y dar, con un sueño imposible, mi alma, por un mundo ideal. Y dar, con un sueño imposible, mi alma, por un mundo ideal. Indudablemente.